Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este ejercicio en el cual vamos a resolver un problema de números cuánticos que salió en la prueba de acceso a la universidad en el año 2006 en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y nos piden lo siguiente, nos piden justificar si pueden existir en un átomo electrones cuyos números cuánticos n, l, m sub l y m sub s sean y nos dan aquí varios conjuntos de números cuánticos, pues tenemos que decidir si esos conjuntos son correctos o son incorrectos. Para ello os recomiendo que lo primero veáis el vídeo de teoría de números cuánticos. De todos modos aquí os voy a hacer un resumen de lo que habría que explicar antes de empezar con este ejercicio. Y os digo, existen cuatro números cuánticos que son los que tenemos aquí y vamos a ver qué valores pueden tomar para poder resolver el ejercicio. El número cuántico principal n puede tomar valores naturales, es decir, 1, 2, 3, 4... No puede tomar valores decimales, no puede tomar, por ejemplo, el valor de 1 con 2. Solo valores enteros y positivos, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. L, número cuántico secundario o azimutal, puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, etc. Daros cuenta de que tampoco puede tomar valores decimales ni tampoco negativos. Y además con L hay una condición, y es que L tiene que ser menor que n. Con lo cual, para saber si L es correcto o no es correcto, también tenemos que mirar el valor de n, para darnos cuenta que L tiene que ser menor que n. Vamos ahora con el número cuántico magnético ML, que puede tomar valores desde menos L hasta L pasando por el 0. Es decir, si L vale 1, M sub L puede valer menos 1, 0 y 1. Si L vale 2, M sub L puede tomar los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, M sub L también viene condicionado por el valor de L. Y finalmente, M sub S. M sub S, el número cuántico de spin, no va a depender del resto de números cuánticos. Simplemente va a poder tomar los valores de más 1 medio o menos 1 medio, esos dos valores. Lógicamente, si este más no está, significará que es positivo y por tanto también es correcto. Solo puede tomar estos dos valores, con lo cual, casi, este número cuántico es el más fácil de comprobar si es correcto o no es correcto. Perfecto, pues sabiendo esto, vamos a comprobar, vamos a justificar si estos números cuánticos son o no correctos. Empezamos por el primero. Y empezamos por el número cuántico principal, N. N vale, en este caso, 2. Si nos fijamos, N tiene que ser un número entero y positivo. En este caso, el 2, con lo cual es correcto. Vámonos ahora con el número cuántico secundario L. L, fijaos que puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, pero es que no puede tomar valores negativos. Con lo cual, en este caso, este número cuántico ya es incorrecto. Y por tanto, este conjunto es incorrecto, ya que L no puede tomar valores negativos. Os lo dejo aquí escrito y vámonos con el siguiente. En este de aquí, lo primero de todo también comprobamos el número cuántico principal, N, que vale 2 y que, como hemos visto, es correcto. Vámonos ahora al número cuántico secundario L, que vale 1. Fijaos que sí que puede tomar el valor de 1. Y además, tenemos que comprobar que L sea menor que N. Vamos a verlo. L, que vale 1, es menor que N. Con lo cual, es correcto. De momento, estos dos están bien. Vámonos con este de aquí, que es el número cuántico magnético, M sub L. M sub L vale menos 1. Y como nosotros hemos visto, M sub L puede tomar valores desde menos L hasta L. Como L vale 1, M sub L puede ser menos 1, 0 o 1. En efecto, M sub L es menos 1, con lo cual es correcto. Y por último, el número cuántico de spin M sub S, que es 1 medio. Hemos dicho que puede ser más 1 medio o menos 1 medio. Como es más 1 medio, este también es correcto. Por tanto, este conjunto de números cuánticos es correcto. Daros cuenta que ya no hace falta que ponga nada más, porque al inicio del ejercicio, yo ya he justificado que números cuánticos van a ser correctos. Sin embargo, si esto no lo hubiéramos hecho inicialmente, ahora mismo tendríamos que justificar algo más. Tendríamos que decir, es correcto, porque N es un número natural, porque L es menor que N y no es negativo, etc. Sin embargo, como eso ya lo he hecho previamente, aquí ya me valdría con poner que es correcto. Vámonos entonces ahora al apartado C. Número entre la principal N, 1. Correcto. Número cuántico secundario L, 1. De momento, puede tomar ese valor, pero hay que fijarse que L sea menor que N. Fijaos que L vale 1 y N también vale 1, con lo cual no es menor, son iguales. Y por tanto, este número cuántico, realmente este conjunto de números cuánticos, es incorrecto. Porque L tiene que ser menor que N. Entonces diremos que es incorrecto, porque el número cuántico secundario L debe ser menor que el número cuántico principal N. Y en este caso son iguales. Perfecto. Ya hemos resuelto el C, vámonos ahora al D. Vámonos con lo mismo. Número cuántico principal L igual a 3, es correcto. Número cuántico secundario L igual a 1. Número cuántico puede tomar el valor de 1. Y además, fijaos que L es menor que N. 1 es menor que 3. Con lo cual, este número cuántico es correcto. Vámonos con M sub L. M sub L puede tomar los valores desde menos L hasta L pasando por 0. Desde menos L hasta L pasando por el 0. L en este caso es 1. Con lo cual, los valores de M sub L van a ser menos 1, 0 o 1. En este caso no le coincide ninguno, con lo cual, este conjunto de números cuánticos es incorrecto. ¿Por qué? Porque M sub L debería tener los valores de menos 1, 0 o 1 y sin embargo tiene el valor de 2. Os lo escribo. Ya lo tenemos aquí escrito. Es incorrecto porque M sub L toma valores desde menos 1 hasta L pasando por el 0. Al ser L igual a 1, M sub L puede tomar los valores de menos 1, 0 o 1. Pero como M sub L es 2, el conjunto de números cuánticos es incorrecto. Vale, perfecto chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido los ejercicios de números cuánticos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta entonces.